Porfirio Muñoz Ledo Ni en presión con las otras firmas Tiene una seguridad en sí mismo a prueba de todo Confía en sí mismo ciegamente Es un nombre que además me llama la atención Lo ancho y lo ligado Aquí habla de una persona que de Mi abuelita decía Mete silo y saca cebra De algo pequeño puede hacer algo grande Me refiero a la capacidad verbal que tiene Una inteligencia verbal extraordinaria Una inteligencia para comunicar Una manera de desarrollar una idea Digna de verdad Yo creo que es de las personas que hemos analizado El de inteligencia verbal Creo que es extraordinario Sin embargo termina con este lacito Que también ya hemos visto Que es el que pide respeto a su espacio Él decide con quién, cómo, cuándo y dónde abrirse Empieza la firma con un ala de gallina Por lo tanto la figura femenina La figura de la mujer es importante para él Es seductor Es un personaje absolutamente seductor Es alguien que si ahorita llegara con nosotros Nos podría convencer de lo que él quisiera Como, bueno a mí sí seguramente De lo que él quisiera De la manera en que él quisiera Los procesos mentales son rápidos Trabaja en equipo Pero tiene que ser el jefe Tiene que tomar decisiones No es el mejor subordinado Él no nació para ser el segundo a bordo Él es una persona que tiene que ser el primero Es extremadamente intenso Es fuerte Y hablo de una fortaleza mental De una persona mentalmente fuerte Que no con cualquier cosa se viene abajo La firma va ligeramente hacia abajo Así que yo creo que podríamos hablar De una persona que es melancólica En algunos momentos Disfruta mucho los placeres físicos Lo que es comer, lo que es viajar Lo que es salir, lo que es conocer Es una persona que a donde llegas Lo volteas a ver Tiene un encanto único Que además hace que mucha gente Esta seguridad De esta manera de que lo vean Puede que no le guste Sin embargo Es una persona a la cual va a saber O sea, es una persona altamente visible Todos estos brisaditos Es porque seguramente no dormía bien O le faltaba descansar Es una persona que además Se mantiene alerta todo el tiempo Un estado alerta constante Bien, gracias Esto es Porfirio Muñoz de Adomarifera Centeno ¿Y traías? A Olga Sánchez Cordero Ah, acabo de hablar con ella A Olga Sánchez Cordero Que además hay que resaltar Que pone Olga El espacio es distinto Sin embargo La palabra morena Para ella es muy importante Para ella Y en otra ocasión habíamos visto Esto es de cuando era senadora Esto es de cuando era senadora Bueno, era senadora con licencia Ya es, nada con licencia Una mujer que además La firma es ligada Y la letra es en mayúsculas Entonces Cuando tiene que concretar una idea Lo hace de O sea, es una persona que concreta ideas No se queda ahí soñando En el mundo de las ideas Sino que él es importantísimo Él es fundamental Aterrizar una idea Concretar 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 Va a ser fundamental Para ella No es una firma Que vaya hacia arriba Ni hacia abajo Es una firma Totalmente recta Por lo tanto Mantiene los pies en la tierra Siempre Una persona que además Trabaja mejor bajo presión Por eso la letra es junta Y rápida Es una persona Que piensa Para tomar una determinación Es una persona Que además De que piensa Se argumenta Y se fundamenta Perfectamente Cada cosa que va a hacer No es una persona Que actúe de forma Instintiva Y a ver qué pasa Sino que al contrario Lo tiene pensado Lo tiene fundamentado Lo tiene Lo tiene bien hecho No es una letra gigantesca Pero tampoco es una letra pequeña Entonces Presenta capacidad De adaptación A diferentes ambientes A diferentes lugares Es una persona Para la cual Lograr este equilibrio Es importantísimo Tiene una gran capacidad Para fijarse En los pequeños detalles Una inteligencia Inteligencia lógico Matemática Pero también social Porque sabe Perfectamente bien Lo importante Que es conciliar Es una persona Adecuada Para llegar a acuerdos No fácilmente Calle en necedades Al contrario Está dispuesta A negociar A ceder A hablar Es una persona Para la cual El diálogo Es muy importante Yo le doy Tanto inteligencia social Como inteligencia verbal Pero también Esta parte Analítica Muy bien Pues es Ahora Sánchez Cordero Que si la escuchas Hace un momento Encuadra perfecto Con la descripción Que acabas de hacer De ella Muchas gracias Gracias Marifer Gracias por ver el video Gracias por ver el video